El Ayuntamiento de Gines ha iniciado en estos días una serie de trabajos destinados a la creación de un nuevo acerado hasta ahora inexistente en la Avenida de Europa, una de las principales vías con las que cuenta la localidad. En concreto la actuación se está realizando en el tramo comprendido entre la esquina con la carretera de Burmujos y el Bar El Bosque, un espacio que hasta ahora carecía de este tipo de equipamiento. Con estos trabajos se mejorará de manera notable la seguridad de los peatones, especialmente de las personas usuarios de la cercana parada de autobús. Esta actuación incluye la creación de los correspondientes bordillos en la instalación de solería y las previsiones de cimentación necesarias para instalar en un futuro el alumbrado público. En total serán unos 120 metros cuadrados de solería con una anchura del acerado de 1,80 metros, lo que mejorará la accesibilidad de toda la zona. En este sentido está prevista también la realización de varios pasos rebajados. El coste de la obra, que incluye otras mejoras ya realizadas en otros lugares cercanos, tiene un coste total de 48.000 euros, un importe financiado íntegramente por parte del Ayuntamiento. Estos trabajos con los que el consistorio da respuesta a una vieja demanda de la ciudadanía vienen a completar los realizados recientemente en la cercana carretera de Burmujos que ha visto renovado y ha ampliado su acerado creando así un entorno más accesible y seguro para los peatones.